Buenos días corazones de meldones, hoy tengo el taller y voy a empezar con un jugo verde que tiene nopal, piña, toronja, apio, perejil, espinaca y col verde. Bueno, es un gusto saludarlas hoy, mi nombre es Karen King, me da mucho gusto vernos hoy, sobre todo por el rollo de que somos mujeres. Se me hace muy divertido estar juntas en un ambiente como de superación, como de vernos más bonitas, como de aprender a sacarnos más provecho de los ojitos y boquita y carita que Diosito nos dio. Eso me llena de emoción, en este caso vamos a hacerlo todo con los cosméticos de OmniLive. Desde el primer color a mitad de todo, en el medio, para que se vea como estés tan así. El azulito se va a abrir. Si, de esto tú puedes poner. Ya, cuando tienes la línea de los dos lados y lo llevas dentro del ojo, vas a usar esa guía. Porque en cualquier otro color oscuro, vas a usar esa guía. Productos OmniLive, totalmente natural y hasta bueno para la piel. Sí. Lo vas a hacer oscuro, lo que es oscuro, se desaparece y lo blanco, lo blanco resalta. Difuminar, jalar hacia abajo. No, no, no. No, no. No, no. Ahorita viene a rodar. No, no. No, no. A ver. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pues nos fue súper bien en el taller de automaquilaje. Yo creo que lo más importante fue platicar un poquito de que nos tenemos que amar primero para poder realmente lucir bella, ¿no? Porque hay miles y miles de mujeres bellas, pero cuando uno la conoce, entonces ahí realmente se ve la belleza. ¡Gracias!